muchos animales recurren a desplazarse en grandes cantidades por diferentes motivos con el fin de posicionarse en un mejor lugar, y en este vídeo hablaremos de las migraciones de los animales, estas en cityanimal, un canal de youtube donde aprenderás mucho de animales, por lo que suscríbete para aprender más de ellos, así que comencemos. lo primero que hay que entender es que significa migración, este es un desplazamiento de un número considerable de congéneres por una gran distancia, con el fin de llegar a un sitio con diferentes objetivos, estas movilizaciones masivas están presente en los principales grupos de la fauna, las aves, los peces, los mamíferos, crustáceos, reptiles y anfibios, migran a distintos lugares valiéndose de sus habilidades para llegar a una región por un tiempo y como les dije tiene diferentes motivos. la migración estacional, esta sucede por motivos climáticos y por lo general está presente antes de la llegada del invierno, ya que esta estación climática se rige por una disminución en la temperatura que puede bajar a tal grado que el agua se congele y el terreno quede cubierto de nieve, esto provoca que la disponibilidad de agua y alimento se vea limitada y en algunos lugares se vuelva nula, esto se ve en los especímenes que viven cercanos a los polos, por lo que se ven en la necesidad de moverse a un sitio donde cuenten con un cambio menos marcado para poder subsistir, viajando al sur de su región o al norte dependiendo del hemisferio, un ejemplo que podemos tomar es la migración de los renos o algunas aves, que se mueven para encontrar su alimento. la migración también puede ser circadiana y esto puede estar relacionado con el anterior, pero al mismo tiempo se observa cuando las horas luz se ven disminuidas por la rotación de la tierra y la proximidad que tiene esta con respecto al sol, lo que hace que en algunos lugares los momentos nocturnos se incrementen, esto lo hacen para tener una mayor disponibilidad de las horas luz y más actividad, sobre todo se ven las aves que también se posicionan en los extremos de los hemisferios, aunque esto se ve más marcado en sitios donde no es tan extremo un cambio de temperatura y que provoca una disminución en la disponibilidad de alimento. la migración reproductiva, también es una de las principales, donde grandes cantidades de especies recurren a llegar a un sitio donde habrá una disponibilidad de alimento con la que su descendencia se vea beneficiada, puede darse el caso que las futuras madres viajen mientras estén gestando, vayan naciendo conforme avancen o lo hagan en el lugar en cuestión, por ejemplo las mariposas monarcas van reproduciéndose conforme van migrando, mientras que las tortugas marinas llegan en grupos enormes a las playas para desovar, aquí lo interesante es que muchas especies retornan al mismo lugar donde nacieron, lo que es una incógnita el como logran saber el lugar preciso al cual llegar, hay muchos estudios pero ninguno que sea predominante, como los campos magnéticos, los olores, la orografía, las corrientes de aire o marinas, lo más probable es que sea un conjunto de todas. la migración alimenticia, este evento es muy curioso, ya que la migración de las especies por otros motivos antes mencionados, motivan a la movilización de sus depredadores con el fin de alimentarse de ellos, esto es muy visto en migraciones de ñus, donde atrás de ellos se puede observar que algunos depredadores vayan detrás de ellos, como sucede con las hienas o los chacales, esto es algo peligroso para ellos, ya que al enfrentarse a un grupo tan grande, tienen la desventaja, por lo que se valen de separar algún grupo con el fin de manejarlo e irlo fragmentando y así capturar al individuo que se les facilitaría matarlo, en muchas ocasiones son animales inmaduros, los viejos o los especímenes enfermos, pero esto provoca que los depredadores se vayan distribuyendo de forma cíclica, otro ejemplo es la ballena azul de la cual se habló en el vídeo anterior. existe otro motivo de migración y esa es la provocada, esto se da por la presencia de una mayor cantidad de depredadores, lo que hace que se movilicen ciertos animales a nuevas zonas con el fin de subsistir, este evento también lo provoca el ser humano al modificar su región, trayendo ciertos cambios como luz, ruido, movilizaciones, ausencia de recursos y demás, por lo que estos se desplazaran a otra porción. y por último podemos designar una migración accidental, esta se da por ciertos cambios climáticos, sobre todo se ven las tormentas, donde la movilización de agua provoca que jale una cantidad de especímenes a un nuevo lugar, también puede venir con fuertes vientos o inclusive tornados, algunos ejemplos podrían ser especies de peces, insectos o aves, muchos especímenes no sobreviven a este evento, sumado que no es una movilización que tenga un carácter de instinto o de forma consciente, lo que provoca que no sea una migración como tal, pero esta situación provoca que un número de especies llegue a un nuevo lugar. las migraciones tienen un alto impacto en las poblaciones de las especies, ya que la extensión que transitan tiene muchas variaciones, teniendo que pasar por grandes cuerpos de agua, escalar o pasar por grandes cadenas montañosas, nadar a contracorriente, pasar por lugares sumamente calurosos y toparse con otros especímenes, provocando que muchos mueran por diferentes motivos, ya sea que se caigan, se ahoguen, los captura algún depredador o simplemente no toleren el agotamiento de moverse por estas grandes distancias, todo con el fin de llegar a un lugar con una mayor disponibilidad de alimento o para buscar una pareja con el fin de transmitir sus genes. estas movilizaciones son uno de los principales eventos que provocan que solo los más fuertes sobrevivan, desplazamientos que pueden abarcar kilómetros de distancia a partir de millones de individuos, donde múltiples especímenes lo efectúan, esa es la migración, aquí te dejo un documental del berrendo, un espécimen que migra grandes distancias, en esta parte podrás ver nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más del reino animal y pásate a mi canal citygamer, un espacio donde hacemos directos y podemos platicar en vivo, nos vemos en un próximo vídeo.